Estoy dentro del laboratorio con un perfil de familia. Me he logueado con unas credenciales como madre. Yo visualizo aquí las asignaciones que se han hecho a mi hijo. Aparecerá el nombre y apellidos de mi hijo en esta parte superior. ¿Y qué puede hacer la familia con esas asignaciones? Puede visualizar a través de la información en qué consiste el contenido de la asignación, incluso generar un PDF. Puede reproducir cada uno de esos contenidos para apoyar, por ejemplo, al alumno a la hora de trabajar con un taller en concreto. Yo puedo ir por esta estructura de talleres hasta seleccionar el que quiero y darle al play. En el momento en que le doy al play, se abre el visor y yo como madre puedo visualizar las asignaciones de mi hijo, incluso irle diciendo qué es lo que debería contestar o cómo se podría contestar. Voy a cerrar el visor. Evidentemente, es importante tener en cuenta que este trabajo que haga la familia con el alumno de refuerzo educativo en casa no se va a registrar en el historial de seguimiento del alumno en sus informes. No se registra. Sería solo una manera de acompañar al alumno en ese proceso de aprendizaje para que visualice junto a nosotros lo que se puede hacer en cada uno de esos talleres, pero no se registran resultados. Y la familia también puede visualizar la gráfica de colores del avance del alumno y otra de las opciones es acceder a los informes de cada uno de estos cuadernos. Se accede pulsando en cada uno de los cuadernos que queremos y pulsando en la parte inferior donde aparecen informes. Aparece primero una información de carácter más gráfico con respecto al número de sesión, el inicio, la duración en la que el alumno ha estado en cada taller, si ha sido por elección directa o por aprendizaje adaptativo, los números de ejercicios correctos e incorrectos. Y podemos visualizarlo también a través del ojo de una manera más textual, como tenemos aquí para indicarnos si un contenido ha sido superado o no ha sido superado.